La cocina es el amor, la cocina tiene el sol que ilumina la casa La cocina es la pasión que te endulza el corazón y te sazona el alma La cocina es el rincón que matizada con humor me llena más la panza Para mí, para vos, para cualquiera de los dos, vamos a disfrutarla Y dale la legal, con el pimienta y sal Con el pandillo y la ragaza, los cocineros en casa Y dale la legal, con el pimienta y sal Con el pimienta y sal, con la alegría y mucha paz Con los cocineros en casa Y dale la legal, con el pimienta y sal, con el pimienta y sal, con el pandillo y la ragaza, los cocineros en casa Y dale la legal, con el pimienta y sal, con el pimienta y sal, con el pimienta y sal, con el crimen No, pero siempre piensan los colores, eh, para que nosotros estemos ya fuertes ¿Por qué no hacemos una kermés? ¿Por qué no hacemos una kermés? Muchísimas cosas, como por ejemplo, los grandes maestros Y la, nuestra, el verdadero, que hoy vamos a ver lo que será En un ratito y también quemada, Martín Muy bien, vamos a tener también mitos de la cocina Va a estar Andrea hablándonos de los gansos en este caso Y también vamos a tener juegos Y si se quieren comunicar con nosotros, Fátima les va a dar los teléfonos Tienen que llamar al 4-999-0303 Muy bien Te dio los teléfonos, viste Sigo con esa, eh Coco, aguantame, aguantame un mes más Che, escúchame, no Claro, son los números ¿Los números? Son los números, son los ocho números, por eso, eh No se enojen conmigo Exactamente Che, Tanito, ¿qué vamos a hacer hoy? Ahí está el plato Hoy vamos a hacer esta mini Acá de abajo del chocolate Está una tortísima Cortamos Ahí va, ahí va Está una tortísima de naranja espectacular, eh ¿Te la corto? Sí, dale, corta, corta Ahí va, ahí la corta Una corta de naranja Te la corto, ahí va, eh Muy fácil para hacer Abrirla un poquito, eh, si vemos la parte interior Muy bien, ¿se nota? Para que me vean el interior, ahí está Muy, 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 eh Pará, pará, pará Pará, Arturo, le voy a dar manita, pará Dale, trancá, trancá Aflojado el pañuelo, Marte Para que te aflojo, niño Día flucar, líquiles' y mal En serio, no Muy sabrosa Muy húmeda ¡Húmeda! Tanto lío para esa pavada, Tano No Una torta de naranja Muy húmeda Recubierta de chocolate Muy simple es un almíbar de uvas, Tano. ¡Qué bueno! Muy sencillo. El Tano se va a encargar de hacer la torta, en este caso yo le voy a hacer la cubierta que es la ganache de chocolate. Checame la batería, el aceite también, ya que hace la cubierta. Se ríe solo, Arturo. Se ríe solo, chavos. Está la cubierta. Vamos a hacer un almíbar, entonces, como dijiste vos, de uvas. Lo vamos a poder perfumar con un poco de cascar de naranjas y también vamos a hacer esa cubierta de chocolate que decíamos ayer. Exactamente. Sin cambiar la batería. Excelente. Bueno, ahora ponemos nosotros la batería porque dejamos algo pendiente ayer. Pendiente. Teníamos. Es así. No independiente. ¿Qué es lo que teníamos pendiente, Tano? ¡Echo la cual! ¡Entro! ¡Claro que sí! Che, teníamos el pie justo. Sí, fantástico. Entonces queda la solución de la adivinanza de ayer y tenemos el llamado ganador ahí en línea. Por favor. ¡Hola! ¡Pronto! ¡Hola! 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 ¿Quién habla? ¡Ailén! ¿Cómo? ¡Ailén! ¡Ailén! Yo entendía Ailé. ¿Ailén? ¿Qué quiere decir en mapuche? ¿Es mapuche? ¡Braza! ¿Cómo? ¡Braza! 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 ¡Impresionante! ¡Fuoco! ¡Braza! ¡Impresionante! Mirá lo que se aprende del programa. ¿De dónde llamas? ¿De dónde llamas? De Lanús. ¡De Lanús! Mucha gente de Lanús está, ¿no? En el sur. Impresionante. Vamos a repetir la divinanza para que entonces nos la recuerde nuestra queridísima Margarita. Verde me crié, rubio me cortado, maduro me molieron y blanco me amasaron. ¡Ahora! Ustedes escuchen la ingresa que les va a dar la respuesta correcta. El trigo. ¡El trigo! ¡El trigo! ¡El trigo! ¡Uh! ¡Qué logra! ¡Ganadora! ¡Qué se ganó! ¿Qué se ganó? José, que se ganó un voucher para ir con toda la familia al Zoológico de Luján a ver todos los animales. ¿Qué más se ganó? Exactamente. Bueno, no, le vamos a preguntar si... Yo me voy a lavar los flamos. Sí, obviamente, le gusta ponerse linda y todo, como de toda mujer, me imagino. ¿Por qué? ¿Te gusta? Sí. Entonces, te vas a poner más linda todavía porque te ganaste una depiladora. ¡Muy bien! Muy bien, ¿eh? Muy bien, más vale. Una depiladora eléctrica, así que te mandamos un beso grande. Gracias por llamar, por haber participado. Exactamente. Ayer, justamente, tuvimos dos adivinanzas, así que un beso grande a todos, Lanús. Bueno, entonces, con la adivinanza. Chao, ¿eh? Chao. Esa es la adivinanza de ayer, porque ayer, justamente, como adivinaron al toque, en el primer bloque adivinaron, teníamos otra adivinanza. Otra. Hoy tenemos otra, justamente, porque resolvimos la de ayer. Por favor. A ver, palmitas. Salgo de la casa, voy a la cocina, moviendo la cola, como una gallina. ¡Eh! ¡Eh! ¿Cuál será? ¡La loca! No tenés problema. Ahí está la adivinanza. Entonces, para hoy quedó planteada. Entonces, ¿pueden llamar a los teléfonos, Tano? 4, 9, 9, 9, 9, 0, 3, 0, 3. ¡0, 3, 0, 3! ¡喂! 5, 16, 6. Muy bien. Chao, amores. Chao. Un fenomenazo. Entonces, pueden llamarnos para participar por la dinanza. Tenemos premios fabulosos, Tanito. Espectacular. Empezamos a trabajar. Muy bien. Vamos a mostrar los ingredientes que necesitamos para la realización de esta torta de naranjas. Que son muy fáciles. Mira, acá tenemos simplemente los huevos, los cuatro huevos, lo cual vamos a separar para nuestra preparación. Tenemos la manteca, luego le vamos a dar la receta a la final del programa. Acá tenemos miel, miel pura, un poquito de esencia de vainilla. Tenemos también polvo para hornear. Un poquito de azúcar, bueno, bastante azúcar. Y las almendras. Las almendras que martiñado, obviamente, las podemos hacer o peladas o así enteras. Le vamos a dar una harina de almendras y, por supuesto, esta naranja. Bien, ¿cómo se pelan las almendras? ¿Se lo decimos a la gente? Vale. Bueno, simplemente en agua caliente. Yo lo hago así. No es necesario que esté hirviendo. Lo importante es que apenas llega a 90 grados, más o menos, le tiramos las almendras, apagamos el fuego, la dejamos ahí. Vamos tocando de a poquito. A ver, cuando empiezan a hacer, ¿viste la almendra que hace? Es parte que se va en todos lados. ¿Me la pegaste en el ojo, tonto? Entonces, pac, tac, y guau. Ahora, yo hago una pregunta. Si tiramos las almendras, ¿cómo las vamos a usar después? No, bueno, cuando uno viste que la agarra, que a veces salte. Era un chiste tuyo, chabón. Era un chiste tuyo, Fiorita. Y estas son naranjas de Nati, la niña que trabaja con nosotros, un fenómeno que siempre está tan atenta. Son naranjas un tanto amargas, Tanito. Sí. Son espectaculares para hacer este plato. El otro día, una amiga lo hizo con mandarinas. Ah, qué huevo. ¡Che, carayoya! Carayoya, es que te habla pavada. Pará, que yo tenía tres naranjas y quería hacer un jueguito. A ver, dale. Aguantá un segundo, pará. Dale. Vamos, me voy a ganar la vida y no sé más, por ahí va. ¡Eh, sí, 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 sí. ¡Garón! ¡Bien, Mati! ¿Viste que algo sabías hacer en la vida? Pará. ¿Nunca en la buena vos? Un abrazo. No, pará, carayoya. Nos podemos saludar a la vez. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, ahora callate que voy a hablar yo. Voy a hacer un discurso en nombre de todos los animales de la granja. Bueno, dale, dale. Largá el discurso ese que querés hacer. A ver. Hermanas y hermanos de mi granja. Un médico a la izquierda. A la izquierda, pavo, a la izquierda, para allá. Yo los reuní aquí para reclamar nuestros derechos. Otro médico a la izquierda. Pero, Dios mío, ¿qué es tanto médico, viejo? Tanto médico, tanto médico. Son para vos los médicos, Martín. ¿Médicos? ¿Por qué para mí? Para mí lo siento perfecto. Miráte la cara. ¡No! ¿Qué cara? Estás re pálido, loco. Podés hacer de estatua viviente sin maquillaje. Escuchame, si hace frío. Estoy pálido porque me hace frío nada más, papito. No, 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 no. ¿Te digo que sí? No. Yo sé, loco. Yo sé, yo estudié. ¿Qué es lo que está? Vos tenés una enfermedad muy común en estos días que se llama paprec. ¿Paprec? ¿No se llama paprec? ¿Paprec? Con C final, paprec. No, no, nunca, nunca. ¿Vos la escuchaste? Paprica con ojo. Así, Martín, con C final, paprec. La verdad, la verdad, Arturo, no sé de lo que me estás hablando. Sí, se llama, la palabra te lo dice. A ver, ¿qué es eso? Paprec. Pánico preclásico. Imagínate que vayas a tener pánico yo, Flaco, con las finales que tenemos encima. Tenés más miedo que pavo en Navidad vos, Martín. Confío plenamente en Bianchi, en el cuerpo técnico y en los jugadores, son un fenómeno. ¿Y por qué no se nos comunica tu cara? Mirá el susto que tenés. Sí, Martín, estás un asustado. Ningún susto, papá, ningún susto. ¿Vos querés que gane Boca? Estamos muy tranquilos, va a ganar Boca, confiamos absolutamente en los jugadores, ya te lo dije. ¿Vos querés que gane Boca para ir a jugar con tus colegas, los Once Caldos? No, 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 ayer le ganó, no. El equipo colombiano le ganó al equipo brasileño que es San Pablo y se llama Once Caldas de Colombia, Once Caldas. ¿Once Caldas? Once Caldas. Bueno, escuchá, ya que está tan seguro, mirá, Astral David te los respeta mucho a ustedes. Así que te mandó esa bolsita con un montón de regalitos. A ver. No lo abra, ¿eh? No lo abra. Después, después. No me lo guardan para el arbolito de Navidad. En tu casa, en tu casa, porque hay un espejo roto. ¿Un espejo roto? Un gato negro, Sal. Y nada con el número 13, porque a vos el 13 te trae suerte. Sí, claro, papá, escucháme el canal. No, escucháme un segundo. Bueno, igualmente te digo la verdad, todo esto ni me va ni me viene, yo no soy un tipo cabulero. Estoy confiado absolutamente, sé que Boca va a ganar. ¡Entonces hagamos una apuesta! ¡Quiero hacer una apuesta! Pará, 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 vos sos de los que gritan, de los que gritan. El otro día te tocó vestirte gallina, así que no te hagas el cancherito, ¿eh? Que te está dando bastante vergüenza. ¿Qué querés apostar? A ver, ¿qué querés apostar? Yo te voy a apostar. A ver. Si gana River, vos venís mañana y saludás a los matadores Salas. Bueno, está bien, está bien. Si gana River, yo hago la de Salas. ¿Y si gana Boca? Y si gana Boca, pasan a la final. ¡No! ¡Qué gracioso eso! Decía algo más peor, no sé, que te vestí de Boca, por ejemplo. Bueno, me he visto de Boca. Te vestí con la primera de Boca, la vincha, todo. Bueno, y le voy a mandar un saludo a un amigo acá de la granja que va a dirigir mañana a otro animal. A ver, ¿quién es? La Coneja. ¿La Coneja? ¿Coneja otro? La Coneja Valdá, sí. ¡Ah, Valdá! Un saludo. Claro, la Coneja Valdá, ¿so qué cordobés, como vos? Sí, amigo mío, de un quillo. Un fenomenazo. Un fenomenazo. Se recluyó el tipo para que no lo molesten, ¿no? Sí, sí, está escondido acá en las granjas, pero no digas nada. ¿Va, está acá? Sí, está acá. ¿Coneja? No, 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 salga, no salga. No, no, salga, salga. Nadie lo puede ver. Ah, está tomando un café, listo, está muy bien. Gracias, Arturito. Bueno, quedó hecha la puesta, entonces, ¿eh? Increíble esto. Bueno, lo que estamos haciendo ahora, Tanito, querido amigo, es empezar a cocinar, lógicamente, que es la nuestra. Aquí vamos a poner a cocinar, a calentar un poco de crema de leche, porque vamos a hacer la ganache. Preparación, entonces, francesa, aquí está la crema, ahí se ve perfectamente. La misma cantidad de crema de leche que de, entonces, chocolate. 500 gramos, por ejemplo, de chocolate, 500 centímetros cúbicos, en este caso, de, entonces, crema de leche. Vamos a calentar la crema de leche y después le vamos a poner el chocolate que tenemos aquí, amargo, encima, ¿eh? Y es importante decirte, Tanito, ¿eh? Sí, que vamos a cocinar. ¿Cómo es? A ver. Exacto. No, lo que estoy haciendo, estoy sí pillando lo que son las naranjas, que, bueno, si vienen de una, de una aranchito, aranchito, o sea, el lugar donde crecen las aranjas, la naranjas, ¿eh? La, 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 aranchito, 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 no de chito, de chito, o sea, de dónde está la naranja, bueno, la podemos, la, son naturales, pero si vienen de, de la, digamos, comprada, a veces tienen cositas arriba que mejor se pisale. Acá la voy a poner en esta olla. Sí. Para que cocine desde agua fría, pero, en las hojitas calentando la crema de leche, entonces, acá la manteca, sí, que se derrite un poquito, pues la voy a poner en un sartencito, importante, entonces, para que entiendan, toda entera la naranja, sin miedo, o cualquier tipo de cítrico que quieran mezclar, como vos dijiste, la mandarina, excelente sugerencia, cocinada acá en agua fría, hasta que se ablandan. Muy bien. El tiempo varía, obviamente, el tamaño y todo, pero cuando usted la toca, casi se desintegra, ahí, ping, están listos. Perfecto, Tano, yo lo que hago es picar un poco el chocolate, simplemente, ahí en trozos irregulares, porque después, entonces, lo que va a pasar, Tanoito, es... La balfosa resenta, rabané, remolás, barbabieto, l'espinaz, y palanca, y más. Rabané, remolás, barbabieto, l'espinaz, y palanca, y más. ¿Pero por qué no lo haces en castellano? Escuchemos un segundo. No, esta es una canción en dialecto milanese. ¿Y qué estaba diciendo? Milanese, no. Rabané, remolás, barbabieto, l'espinaz. ¿Qué es eso? Rabané son los... Rabanito. Rabanito, remolás, remolacha, y barbabieto, barbabieto, l'espinaz, espinaz. Muy bien, yo te voy a contar una cosa, Tano. Hablando de remolacha, tenemos hoy justamente en la huerta, ¿eh? Más información acerca de este producto. Si lo querés conocer, ahí está, para informarles. Vamos a la huerta, vamos a aprender. Queremos saber ti. La remolacha es una planta de la misma familia que la selga. Lo que nosotros en realidad sembramos es un fruto, no es una semilla. Generalmente se siembran en forma directa, es decir, en el lugar definitivo. Necesita un suelo fértil. Según las variedades, crece la mitad o puede crecer un tercio sobre la tierra y el resto bajo la tierra. Tiene que ser de una piel, digamos, relativamente suave. Las zonas de producción son, en general, cinturones verdes alrededor de las ciudades. La remolacha crece prácticamente todo el año, se siembra en primavera y luego se siembra en otoño nuevamente. Los colores pueden variar un poco en la intensidad, pero eso depende de la variedad y no afecta tanto el sabor, digamos, ni la calidad del producto. No, 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 no. La tenemos cocida. Ajá. Acá la tengo. ¿Cuánto tiempo es eso más o menos? ¿Eh? Bueno, esto con 40 minutos. Mira, yo voy a hacer así para que vean. ¿Ve que se desintegra? Sí. Bueno, sí son muy amargas como esta. Quizá podemos cambiar el agua dos o tres veces para sacarle un poco de amargor. Depende del gusto. A mí me gusta lo postre, como el chocolate y el dulce. Esto un poco medio amarguín hace un completín. En todas las gallinas hay que cambiar el agua varias veces. Para sacar el amargor. Ahí está. Hola, mamasa. Ahí está la mamasa. Muy bien. Con la cual. Querido. ¿Cómo andan? Entonces, Margarita, tenemos la adivinanza de hoy para descubrirla. Los siguientes teléfonos. Siguiente teléfono, por favor. 4-999-0303. Ahí estamos. ¿La adivinanza la tenemos clara? ¿La tenemos clara? ¿La tenemos clara? No es clara, Margarita. No, ya sé. Está clara. Se la tiene clara la gente. Margarita, la puede repetir, por favor. Salgo de la casa, voy a la cocina, moviendo la cola como una gallina. ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué será? ¡Hey! ¡Hey! Yo qué sé. No sé. No tengo idea. No va a ser el baile. No tengo idea. Bueno, Margarita, muchas gracias. Vamos a ver un ratito. Recuerden llamar al 4-999-0303 para participar por la adivinanza. Ahí estamos. Exactamente. Está listo. Entonces, te hago una pregunta. ¿Se pueden cocinar las naranjas en el horno, por ejemplo? Sí, yo las cocinería, pero envuelta en papel aluminio, para que la cáscara no tome el color, digamos, demasiado quemado, que le va a dar ulterior amargura. Sí. Para no hablar siempre de frutos independientes. No, más vale. Para sí, que nos quedamos ahí con lo que son la cocción acá en el agua. Y vamos a ver que va a resultar muy bien. Che, Tarito, una cosita. Mirá, acá hirvió la leche, ¿no? Ni bien ni hierve la leche, la crema de leche, perdón. La retiramos, se pone más líquida. Sí, porque justamente con temperatura se pone más líquida. Fuera del fuego le incorporamos el chocolate. Esto me lo explicó Andrea, del Colegio de Cocineros Gatuduma. Simplemente le mandamos un abrazo. Esto es para la ganache, para recubrir. Es pastelera ella. Y me dijo, flaco, por gusto, medio bruto. Tirá todo el chocolate dentro. No, hay que poner el chocolate arriba de la crema de leche para que vaya cayendo y se vaya desarmando el chocolate y no se queme, no se dañe el chocolate. De esa manera, entonces, nos queda mejor, Tarito, lo dejamos solito. Solito. Que se vaya cayendo. ¿Y sabe quién cayó con nosotros hoy? ¿Quién cayó? ¿Quién va a caer con nosotros acá en ese nido que cae yo acá en el piso de cocineros en casa? ¿Quién? Ragazzi. Es licenciada en terapias alternativas. Es soprano lírica. ¡Buen! Le encanta cocinar y mientras lo hace, canta y canta muy bien. La reina de la cocina de hoy es de Parque Patricios. Le damos la bienvenida a los cocineros en casa. ¡Nicolás a Nicolás. ¡Buenaventura! ¡Buenaventura! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Qué bendita, Nicolás! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y con ustedes dos? ¡Haz que bien! ¡Qué estilo, eh! ¡Qué estilo, eh! ¡Qué estilo, Nicolás! ¡Miren esto! ¡Qué barba! ¡Una vueltita, a ver! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Esto hace una pregunta, Nicolás? Sí, ¿cómo no? ¿Qué es de Cacho Buenaventura usted? ¿Por qué? Imagínate, con esta boquita y esta carita, esta cabecita, soy la prima hermana. ¡Ah, la prima de Cacho! ¡Qué perdón! ¡No sé! ¡Hola, mamás! Arturo, Arturo, yo en Cruz del Eje sabía tener un burro que se llamaba Pancho. ¿No te has cambiado el nombre, vos? Sí, dice que dejó muchas cuentas pendientes, por eso se cambió el nombre. No, es mi primo, igual que vos con el Cacho. Exacto. Pero yo soy de verdad la prima del Cacho, vos no sé. ¿Te estoy mintiendo? ¿Vos crees que yo te miento? Estoy dudando. ¡Ah, estás! ¡Mentiroso, eh, vos! ¡Sí! ¡No hay mucho ruido! No sé, pero por el audio unquillo dicen que sos el rey de la mentira. ¡Epa! ¡Eh! ¡Si te habrás capado, che! Por algo debe ser, eh. Por algo debe ser, Arturo. ¿Cómo te dice que se lava la cabeza de los Buenaventuras? Nos lavamos en el DIC, que por eso tenemos el DIC, ¿no? En Córdoba nos decimos, tenemos. ¡Ah! ¡Tenimos! 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 ¡Tenimos el DIC de Cruz del Eje, ahí nos vamos a lavar la cabeza! ¡Puede ser piedra para trancar el portón! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, alón, señora, venga para acá conmigo, que te la voy a robar hoy, Marti. ¡Robe la rueda! ¡Ay! Necesitamos hacer lo siguiente. Pero si me robaste, vamos a Italia. ¿Vamos a Italia? ¡Sí! ¡Wow! 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 ¡Ven que se abre muy fácil! Es tu herida, este es el mordisco del Puma. ¡Re bien! Te digo que me pongo azúcar en la mano, ¿viste? ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá cómo tengo! ¡Ah, vos también estás con este! ¡Súper cicatrizado! ¡Mirá cómo me quedó! ¡No se nota, negro! ¡El azúcar me ayudó, entonces! ¡Funciona en serio! ¡Funciona! ¡Funciona increíble! ¡Ayuda a cicatrizar! Yo te lo aconsejo, te lo recomiendo. ¿En serio? ¡Metete azúcar! Bueno, será verdad. Vamos a ver, un mito más, la azúcar, si cicatriza las heridas. Los mitos existen, los mitos están, ¿cuál es la verdad? Sí, la recomiendan los médicos. Eso no lo sé. Hace mucho tiempo se descubrió que es beneficioso justamente para la sanación de heridas. Yo no creo, a mí no me parece, es verdad. Sí, sí, sí. He visto en la televisión que ciertas heridas las curan con azúcar, ¿sí? No. Eso no lo creo, no. Nunca he oído eso. Algunos antiguos siempre los utilizaban, pero a mí no me parece que sea verdad. Yo me he tirado acá, justamente. Pero era tan grande la entidad que no me he oído. Solo lo que he oído, especialmente, por ejemplo, si no tiene algún corte o algo, he oído así, que poner realmente el dedo en agua con sal. Es lo único que he oído. Sí, es cierto, esto es algo muy utilizado más que por los dermatólogos, es utilizado por los cirujanos. Pero también hay que tener el tipo de cicatriz, ¿no? Si es una cicatriz infectada, si es una cicatriz anfractuosa, o sea, de acuerdo al grado de profundidad, no en todas las cicatrices, sino bajo un control médico. Pero sí favorece. ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! Impresionante. Bueno, tenés razón, ¿eh? Un poquito, pero hay que siempre tener cuidado, ¿eh? En este costo del azúcar. Muy bien. Sí, mientras voy avanzando aquí, voy a poner simplemente, Tano, un poco de agua. Vamos a hacer una almíbar, como dijimos antes, de uvas. Vamos a poner misma proporción de azúcar, misma proporción de agua. Voy adentro, junto con unas uvas, cortaditas al medio, si quieren, o directamente. Agarran, esta le gusta mucho a Violeta. Violeta dice, uva, 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 uva. Bueno, la ponemos ahí, directamente, entonces, para que vayan dándole el sabor. Vamos a dejar cocinar bastante tiempo, ¿eh? Para que, entonces, tome todo el saborcito. Por lo menos, por lo menos una hora de producción, hasta que tome textura de almíbar. Vamos a dejar las otras para decorar. Y fíjense, como el chocolate se empieza a derretir de a poquito, ¿eh? Es riquísimo. Esto es riquísimo, negro. Es riquísimo. Y como les dije antes, Tano, esto lo dejamos por aquí. Como les dije antes, es momento de conocer algo más acerca de los animalitos. Vamos a conocer, como les dije antes, acerca de los gansos. Dale, de los gansos. Por eso está Andrea, vamos con ella. Ya volvemos, ¿eh? ¿Cómo anda Andrea? Está durmiendo el gansito. Esto no muerde, ¿no? Picotean de vez en cuando. Ah, muy bien, muy bien. Algunos son más mansitos, otros no tanto. ¿Se pueden criar en la casa? 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 Gírelos, gírelos, gírelos. Ahí está. ¿Se puede tener tranquilos? Tranquilamente en tu casa, sí. Pero, de hecho, sabemos que en nuestro país no está demasiado, no hay mucho hábito de consumo. Sí. Pero tranquilamente lo podés llegar a crear en tu casa. Ajá. Tu guarda, ¿eh? ¿Son guardianes? Como la gente dice, si ves. Sí, es verdad. Tenés cuidado porque estás lleno de ganso. En el campo te corren y te picotean. Es verdad. ¿Sí? Son guardianes. Además, hay una raza más específica que es el ganso chino. Hay millones de razas. Acá no lo tenemos. No, no. Acá no lo tenemos. Ajá. Pero hay millones de razas. Sí, una de esas es el ganso chino, que es el más característico como guardián. Eso es Graznan. Así se llama el sonido que hace. Graznan. Graznan. Antes, desconocidos. Es verdad. En el campo mucha gente lo tiene en vez de perros y de ganso. Eso es verdad. Mirá vos. Entonces pueden reemplazar al perro por el ganso. Tranquilamente. Sí, sí. Mirá a mí. Bueno, una cosita. ¿Cómo se diferencian los gansos de los patos? Porque mucha gente... Bueno. Si querés, vamos a acercarnos cerca de los patos. Vamos por acá. A ver. ¿Qué estamos ahí? Vamos a dejar este. ¿Qué tenemos por ahí? Mirá. A ver. Se nos escaparon todos los patos. Allá están. Sí, allá están los patos. Se nos escaparon los patos. Se escaparon todos los patos. Che, trae los patos. El pato Balbar. El pato Filión. Se nos fueron, eh. Ahí están los patos. ¿Cómo se diferencian? Ahí los tenemos. Primero y principal. Si alguien puede enfocar la cara a algún pato. Ahí vienen caminando. Fíjense el pico. Van a ver que el pico es en forma de cuchara. ¿Sí? Y el tamaño es menor. En cambio, los gansos, vengan por este lado ahora. A ver. Van a enfocar que el pico es en forma puntiaguda. ¿Sí? Forma medio triangular. En cambio, el del pato era en forma de cuchara. Más como un águila parece esto. Y son más grandotes. Son más grandotes. Generalmente son más grandotes. Muy bien, muy bien. Yo le hago una pregunta. Ahí vienen los patos. Ahí están. Van a llegar. Ahí se hicieron amigos. Es verdad. Tiene como una trompa más así tipo cuchara y los otros más puntiaguda. Exacto. La mayoría de las aves las puede diferenciar más que nada por el pico. Muy bien, muy bien. Pregunta más que es importante. A ver. ¿Se pueden usar las plumas para hacer, por ejemplo, almohadas, almohadones? No sé. Bueno, eso es verdad. Vamos a ver que tienen tres tipos de plumas. Te las voy a mencionar. La primera que es la más visible, las más largas de afuera que se usan para hacer plumeros. Después tenés el plumón que no se ve porque está abajo de las plumas exteriores. Ese lo usan para hacer camperas, para hacer bolsas de dormir. Sí, porque en realidad en el comercio se llama duvet, que es el nombre que adquiere, que mantiene mucho la temperatura corporal. Y después tenés las otras plumas, que son las exteriores, las que se ven a simple vista, que son las que usan para colchones, para almohadas. Cabe aclarar que no es necesario sacrificar el animal para sacar las plumas. Ahí está. Sí, cabe aclarar eso. Vamos más adelante. Entonces, en casa yo tengo un acolchado de pluma de ganso y es realmente muy abrigado. Sí, sí. Yo soy un tipo muy caluroso, entonces respiro mucho y me lo saco porque en realidad da mucho calor. Es verdad, mantiene la temperatura, aísla la humedad mucho más que cualquier otro abrigo y es mucho más liviano también. Fabuloso. Nosotros conocimos hoy un poco más de los gansos. En este caso se pueden tener en la casa perfectamente, como no. Si tenés lugar. Exacto. ¿Vos qué clase de ganso sos, Marti? El chino, el alemán, argentino. Perdón, perdón, perdón. Perdón, Arturo. Qué chiste fácil, eh. Hoy ya te sacaron las plumas, Marti. Chiste fácil, eh, Arturo. Vamos a ver si lo despluman mañana. Vamos a ver qué pasa. No, hoy anoche es facilón para nosotros. Ah, hoy es el partido. Bueno, ¿mañana volvés? Mañana vuelvo con unos animalitos. Te van a llamar la atención, eh. Vamos a ver qué pasa mañana. ¡Epa! ¿Va a traer muchos animalitos? Vamos a ver si te crees de estar acá o va a tener que venir Donato. ¡Eh! Esto es un desafío. Otro más, entonces. Cocinos en casa y le paso a Donato, por favor, que está cocinando. Muy bien, muy bien, Gatsy. Nicolás, ¿sabe una cosa? ¿Sabe dónde yo aprendí toda esta cosa de la cocina italiana? ¿En dónde? De los grandes maestros que nosotros siempre nos hacemos referimiento. Miren un poco qué combina Valentina. Yo me llamo Valentina y voy a cocinar pizza y torta. El olor de... Y un etantal de señora. ¿Listo? ¡Au! Hay que hacerle masa con harina y agua. Hay que meter la tabla. La ponemos a vía de la tabla y la tapamos. Voy a hacerle una pelota. Con harina. Es bueno que ayudarlo. ¡Dame un tutillo! Para tortar. ¿Qué estás haciendo? ¡Me vas a tapar la mano! Ahora sí lo vamos a hacer así. ¡Shh! Vamos a ponerle un poquito de harina. ¡Hice una pizza! ¡Ay! De fuerte a titiano. Hay que cocinarla. Hay que ponerla en olor. Después en el... ¡La tomemos! ¡Adiós! ¡Aun! 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 ¡Che! Increíble Tano. ¡Qué grande esta Valentina! Tres añitos nada más. Se mandó una flor de pizza. ¿Viste? ¿Viste? Hay que aprenderlo. Rápidamente Tano. Estamos preparando esto. El chocolate se derritió. El almíbar se está haciendo. La naranja está por ver. Y tenemos a Nicolása combinando. ¿Qué vamos a hacer querido amigo? ¡Vamos a hacer... ¡Un corte! Y dale la legal. Y dale la legal. Y dale la legal. Pon el pimienta y sal. 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 Y dale la legal. Y dale la legal. Pon el pimienta y sal. Pon el pimienta y sal. Muy bien. Marti. Ahora. Te explico. Martiñano. Sí, papito. Bueno, vos tenés la salsita ahí. Sí, papito. Acá tenemos todos los huevos con todo el azúcar bien batido. Le ponemos la miel. La miel. Acá junto. Un poquito de la... Lo que es la vainilla. Sí. Y también lo que es el polvito para... ¡Oh! Con el viento. El polvito para hornear. Cuidado, cuidado, cuidado. Muy bien. Acá tenemos lo que es la puré de las naranjas. Junto con la manteca. Que acá hemos hecho así. ¿Brim, brim, brim? Sí, papito. El puré. El puré. ¡Opa! El puré. El purécito. Y hablando de puré. Sí, de puré. Hablando de puré, tenemos un purécito que es un bombón. Muy bien. Es Margarita, eh. Nuestra margarita. Adivinancera. Tenemos llamado. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola. Hola. ¿Quién habla? Nora. Nora. ¿De dónde sos, Nora? De San Fernando. De San Fernando, Norita, eh. Tu marido es un santo. Bueno, vamos a repetir la adivinanza, entonces, por favor, para recordársela a la gente. Salgo de la sala, voy a la cocina, moviendo la cola. Como una gallina. ¡Charlie García! Ah, no, no. A ver, por favor, entonces, Norita, ¿qué es para vos la adivinanza? ¿El plumero? ¿El plumero? ¡Mirá mi cara! ¡No! ¡No es el plumero! ¡No! ¡No, Nora, no! ¡No, Nora! ¡Nora, te mandamos un meso grande otra vez, eh! ¡Mirate mucho! Próximo llamado, ¿quién es? ¿Pronto equiparla? ¿Pronto? 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 ¿Anabela? ¿Carabela? ¡Anabela! 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 No, pensaba, me llegó Cristóforo Combo. Para ir aflojo, Arturo. Ahí está. ¡Anabela, excusa, eh! Anabela, ¿cómo estás? ¡Bene, ¿tú? Villaluro. ¡Ven, tú de Villaluro! ¿Tenés las contestaciones? Sí, la escoba. ¡La escoba! ¡Sí! 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 Ganó Anabela. Ganó Anabela por cuatro cabezas de distancia. Y vos sabés lo que ganó Torino. Contale, por favor. ¡Sí! 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 Y vos sabés que te voy a hacer una pregunta. ¿Te gusta la música? Me encanta. ¿Te gusta poner CDs? Sí. ¿Tenés enchufe para enchufarlo? Obviamente que sí Bueno, ¿sabes qué te ganaste? Te ganaste un Mandis, es decir, un Dix Man ¡No, no, no! Quiero aprovechar para darle un gran enorme a Donato porque además está enamorada de él y lo hace muchísimo tiempo y bueno, y yo que hace poco que lo conozco a través de Marianita así que bueno, muchísimas gracias Mariana Fabián y la nieta de el gran Mariano More, es un fenómeno Bueno, muchísimas gracias por darnos todos estos mediodías Espero que tengan mucho éxito y bueno, y espero que no estemos muy pronto Muy bien, que disfruten el Dix Man, un beso grande y también Chao Mariana Chao Mariana Perfecto, entonces, ¿está listo? ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? A ver Mira qué lindo que hizo Nicolás con la manteca y mantecamos un molde. Atención que esta torta es un poco pegadiza así que le tenemos que ayudar con también un poquito de papel manteca Aún tenemos un molde digamos que no se pega le vamos a poner papel manteca y volvemos a mantecar de vuelta porque así sale más bien ¡Lady Angel Thelma! ¡Ay, está gritando! ¡Sabe nuevo! ¡Madame Ciel! ¡Ya no puedo creer! ¡Señoras y señores! ¡Niño y niña! ¡Perro y gato! ¡Mateñano y Donato! ¡Bueno, bueno! ¡Para un poco! ¡Para un poco! ¡Arranca con la presentación! ¡Directamente desde Italia! ¡Vamos a seguir con el concurso de música! ¡Directamente desde Italia! ¡Y después de tres fracasos consecutivos! ¡Llega! ¡El pavo este de Donato! ¡No, no! ¡Que tiene su última posibilidad de cantar! ¡Mira que vení mal! ¡Donato se la cante bien! ¡Loco! ¡Vení mal con las cosas! ¡Acá, maestro! ¡Acá! ¡Un apuesto para el maestro! ¡Acá! ¡Muy bien! ¡Alora! ¡Alora! ¡Vamos a cantar! Ponemos acá porque necesitamos las palabras ¡Alora! ¡Listo! ¡Mira que le voy a poner todo a Arturo! ¡Hoy es mi última oportunidad! ¡Es la última! ¡Hoy es mi última, eh! ¡Alora! ¡A ver, dale! Ayer se era hoy de bestia ¡Tú sal a dos! ¡A dos! ¡Tú corren grados! ¡Piú despienta! ¡Farrero! ¡Farrero! ¡A dos! ¡Vamos, vamos! ¡Que no decaiga! ¡No se más se fluya ¡De las hasta! ¡De las tocas! ¡En dónde gorra pies! ¡En dónde enroga! ¡No lo vio en celá guardá! ¡Cela guardá! Si no gano hoy, si no gano hoy con esta interpretación Vamos a ver, póngale todo, señora Bueno, Danilo, bueno, bueno De acá directamente el cruz del eje de la provincia de Córdoba Cabeza y Tortuga, alia Nicolasa, va a cantar Te voy a matar, vejo Te voy a tomar tu puñete, mire Bebe la cosa, la jornada es sola Lleves, l'aria serenador, por la tempestad Ve l'aria fresca, orellana fiesta Pebella cosa, la jornada es sola 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 Espectacular, espectacular Un momento, un momento, por favor Creo que no hay ilusión, viejo Pasate a la final, mamasa De todas maneras, ¿cómo es? Mañana, la gran final Te paso el trapo, eh Me parece que sí, me parece que sí Felicitaciones, señora Me llevas a Italia, el premio es ese A la arena de Verona, vamos, señor Pero como no Me dejas mandar un saludito Por favor, por favor A todos mis amigos, a mis alumnos, a mis pacientes Y para vos Felipe, desde acá Desde acá, ya lo sabes Te amo con toda mi alma Con declaración de amor Y todo Que pasión Que pasión, la misma pasión que le puse En la canción, ahí nos saluda Muy bien, fantástico Vamos a seguir cocinando un segundo más Aquí entonces nos va a ayudar procesando las almendras ¿Qué te parece? Si acaso, ahí está Cuidado que no se te caiga un fenómeno cantando Tanito, buena cosa Sí, aquí arriba, apriete arriba Ahí está, ahí está Procesamos las almendras para tu preparación Yo le pregunto, ¿le gustan los platos típicos del norte? Sí Por ejemplo, ¿le gustan los tamales? Por favor, mi debilidad Muere por los tamales Mi debilidad Exactamente, estuvimos en Chicoana, en Salta Para conocer este plato típico norteño Por favor, los tamales ¡Qué bueno! El verdadero, vamos a conocer 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 Hola, soy Olga Les estoy hablando desde Chicoana, provincia de Salta Les voy a mostrar cómo se realiza el verdadero tamal saltín Vamos a proceder a realizar el secado para el tamal Ponemos primero la carne, la papa Acá en la cebollita le vamos a agregar el pimentón Sal, un poquito de pimienta Acá tenemos un poquito de comino también Y ahora a esta cebollita le agregamos acá el caldo de carne Revolvemos todo, entreveramos Ahora le ponemos por encima El huevo duro y la cebollita verde Acá tenemos el maíz Que lo ponemos a hervir con ceniza La ceniza de la leña Luego lo lavamos muy bien con agua fría Y lo ponemos a hervir Acá tenemos ya El recado listo Para empezar a armar los tamales Esta masa está hecha con el mote que lo pasamos por la máquina Amasamos todo como cualquier masa Y vamos a tener una masa así para manejable ¿Es cierto? Para comenzar a armar el tamal Le agregamos unas dos cucharadas Y cerramos Este sería el tamal Ahora lo envolvemos en las chalas Si nos falta un poquito le cortamos, le agregamos Luego de haberlos hecho hervir en agua con sal durante 20 minutos Están listos ya para consumir Y ya los vamos a probar Muy rico Muy rico Muy bien Un buen tamal se acompaña también con un buen vino tinto Salud 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 A la campeona del tamal El secreto para hacer un buen tamal salteño Es ponerle mucho amor, mucho cariño Como a todas las cosas que uno realiza en la vida ¡Qué lindo! Muy bien Mucho amor y mucho cariño, eh Importantísimo, sí El amor y el cariño que decía tuve recién nuestra amiga Para Felipe Ahí tenemos a Ana Que nos dio esta receta desde Salta, chico Ana Un fenómeno, eh Exacto, exacto Comemos esto Acá tenemos las almendras Estamos mezclando todo para llegar al final de la torta Vamos a un corte Cuando volvemos le mostramos cómo terminamos todo esto ¡Chao, chao! Y dale, 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 dale Y dale, dale, dale Y dale, dale, dale Con el pimienta y sal Con el pimienta y sal Con esta tira y la ragazza Los cocineros sin ca Y dale, 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 dale Y dale, dale, dale Con el pimienta y sal Con el pimienta y sal El chocolate arriba de la torta ¡Qué lindo! Bueno, le vamos a recordar el materno que esta cocina con unos 30, 35 minutos a 180 grados No muy fuerte Y cuando entra el palito clásico que sale Un poquito húmedo No le tengan miedo si está un poco húmeda esta torta Porque está re fácil Vamos con los ingredientes Por favor, los ingredientes para esta torta La torta de naranja de oro y chocolate Necesitamos 4 naranjas enteras cocinadas en agua fría 4 huevos enteros 300 gramos de azúcar común 150 gramos de harina de almendra procesada 120 gramos de manteca 1 cucharada de miel 1 cucharada de polvo de hornear Y un poquito de esencia de vainilla Ahí estamos Tanito Y también entonces para este chocolate Es decir, la cubierta de esta torta 200 gramos de chocolate 200 centímetros cúbicos de crema de leche Y algunos pistachos para decorar También para la compota de uvas Azúcar, agua y uvas Tanito Ahí está Qué linda esta compota ¿Qué te pareció? Es espectacular Es espectacular Es espectacular Es espectacular Si querés, no te puedo cerrar con un chiste No, no, por favor La cocina es el amor, la cocina tiene el sol que ilumina la casa. La cocina es la pasión que te endulza el corazón y te sazona el alma. La cocina es el rincón que matizada con humor me llena más la panza. Para mí y para vos, para cualquiera de los dos, vamos a disfrutar la vida de la lega.